Hola, si hablo despacito me entienden? Si hablo lento se entienden? Bueno, mi nombre es Marcelo Wenz, trabajo para Mentes, hace aproximadamente 5 años que vengo trabajando con Plone y hoy les voy a contar un poco de que se trata Dexterity, cuantos de acá trabajan con Plone o lo conocen? Y cuantos han usado Dexterity? Algo muy importante antes de entrar en específicamente de que se trata Dexterity es, esto es gracias a Google Translator, espero que tenga sentido. Es conocer un poco como fue la historia de desarrollo de tipo de contenido en Plone. Desde las primeras versiones se usaba algo que actualmente es parte de Plone, pero en este caso se usaba para desarrollar tipos de contenido que se llamaba CMF. O Content Management Framework. Uno de los problemas que tenía este approach era que no estaba pensado para desarrollar tipos de contenido. Por lo tanto, tenía muchísima generalidad que solamente servía para desarrollar CMS. CMF es un framework que sirve para desarrollar CMS. En las primeras etapas de Plone no se tenía una estructura, por lo tanto simplemente se utilizaba CMF y por medio de subclasing o meramente copiando mucha cantidad de código se podía desarrollar tipos de contenido nuevo. Lo cual era extremadamente complicado de mantener para los desarrolladores y si uno quería hacer algo necesitaba conocer todo el entorno de CMF. Después apareció lo que si muchos trabajos como Plone conocen es Archetype. Básicamente es un framework que abstrae un poco la complejidad de desarrollar tipos de contenido. Estas son algunas de las características que en comparación con CMF proveía que por ejemplo los Vue y los Forms se generaban. Tenía muchos widgets, validación y además la posibilidad de customizarlos. O sea, editarlos de tal forma de que podamos agregarlos nuestros propios. Algo que de pronto se ve actualmente en SOP, en Archetype, es que es un producto muy grande, monolítico, muy difícil de extender. Al menos en el pasado era difícil, después apareció un producto que se llama Plone Esquema Extender, en el que te simplifica un poco ese proceso, pero sigue siendo complicado. Es bastante lento y hace muchas cosas a su forma, por lo que no es compatible muchas veces con la filosofía de SOP3. Al tiempo que esto pasaba, SOP3 iba evolucionando, iba adquiriendo nuevos conceptos, pensaba más en la extensibilidad, iba aprendiendo de sus errores y por lo tanto dando mejores soluciones para generar tipos de contenido, solucionaba el tema de los formularios, validaciones y un montón de conceptos que Plone no manejaba. Entonces, bajo esa necesidad apareció lo que le da el nombre a esta charla, que es Dexterity. ¿Tiene sentido la primera frase? Dexterity, básicamente, es también un framework para desarrollar tipos de contenido, pero basado más en la filosofía de SOP3, y en la experiencia que ganaron muchos desarrolladores de Plone, en crear tipos de contenido. Su principal objetivo es que las cosas sean realmente fáciles, parecido a lo que se hace en Django o en alguno de esos frameworks de más bajo nivel o más chiquititos. Permite dos formas de crear tipos de contenido, que es through the web y en el file system, y por ser algo más pequeño, mejor modularizado, da un mejor desempeño. Entonces, ahora empecemos a ver de qué se trata Dexterity y lo principal para entenderlo es conocer su filosofía. Entre los puntos, si ustedes entran a la página de desarrollo de Dexterity van a encontrar una lista grande de puntos relacionados a la filosofía, pero estos son los que rescato o los que me parecen más importantes. El primero de todos es reutilizable. Dexterity se está desarrollando en modulitos pequeños que pueden ser reutilizados incluso fuera de Dexterity, fuera de SOP3. Presenta una nueva forma de modularizar funcionalidades que se llama Behaviors, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Tiende a ser pequeño sobre grande. Archetype era un monstruo gigantesco. Dexterity son pequeños modulitos que hacen cosas muy específicas. Y obviamente usa la filosofía de SOP3 sobre SOP2. Algo que es realmente importante cuando uno desarrolla aplicaciones de gran magnitud es que esté completamente testeado. En ese sentido Dexterity hace mucho hincapié y tiene muy buena documentación. Hay manuales con muchísimas páginas de documentación y prácticamente describiendo casi cualquier funcionalidad de Dexterity. Y algo que los desarrolladores Plone sin duda les puede llegar a gustar bastante es que utiliza los paradigmas de SOP3 y no inventa algunos nuevos. Una diferencia muy grande entre Dexterity y Archetypes es que Dexterity reinventaba todo. En ese momento en SOP3, en el momento histórico en el que aparece Archetypes, SOP3 no tenía tanta funcionalidad. Por lo tanto Dexterity se la rebuscaba para hacer sus propias funcionalidades. El caso más común es el esquema en donde uno define los formularios, en donde uno define el esquema del tipo de contenido. Era propio, no usaba SOP3 o SOP3 esquema para esa función libre. Si tienen alguna pregunta en cualquier momento me interrumpen y me la hacen. Si presto atención y me la hacen en portugués o en inglés, se las voy a poder contestar. Entonces ahora vayamos a las partes de un tipo de contenido de Dexterity. El primero es el modelo que lo que hace es describir el esquema y parte de la metadata que va a tener ese tipo de contenido. Algo que a muchos no les gusta es que este modelo está escrito en XML, por lo tanto para algunas personas eso no es pitónico. No sé cómo será la expresión en inglés, en portugués, pero es algo que es bastante criticado. Un modelo para un esquema de un tipo de contenido de Dexterity luce algo como esto. Esto es una versión simplificada y sin mucho sentido. Vemos que se define en un tag el esquema. Después el field, donde se le da el tipo de field. Una opción por defecto, en este caso porque es un tipo de choice. Una pequeña descripción y los elementos que va a tener este tipo de choice. A su vez, como decía, el modelo describe un esquema, pero existe la posibilidad de que nosotros escribamos un esquema en código Python. ¿Qué vendría a ser básicamente esto? ¿Qué es un esquema? Es meramente un archivito con una interfaz y los fields que va a tener nuestro tipo de contenido descripto. Entonces un esquema luciría algo similar a esto, sacado de contexto, obviamente. Le decimos el tipo del esquema y le pasamos por parámetro las opciones. En este caso solamente le puse título, pero podría llevar un vocabulario o alguna otra clase de funcionalidad. Otra de las partes es la clase, que es donde va a estar la funcionalidad de nuestro tipo de contenido. Algo que diferencia de Dexterity con Archetype, para los que han usado Archetype, es que según los métodos que le agregamos nos genera, perdón, según los fields nos genera una meta clase en donde sirven para acceder a esos fields. Por ejemplo con el get o set de las propiedades. En cambio en Dexterity eso ya es diferente, por ejemplo nosotros podemos hacer context, punto y el nombre de nuestro field y ya accedemos a esa información. En este caso en la clase es donde va a estar toda nuestra lógica del tipo de contenido. Las views son, como conocen el concepto de SOP3 views, o sea lo han usado como default view de un tipo de contenido, es exactamente lo mismo. Hay una parte de código que va a estar en un archivo del tipo de contenido y un template asociado con eso. Si usamos groc es extremadamente simple generar una view comparado con lo que se hacía anteriormente en Archetypes. Lo que se pide o lo que hay que tener en cuenta es que en las views va a haber lógica, pero esa lógica tiene que estar relacionada justamente a la vista y no a la funcionalidad del tipo de contenido. Y por último la parte más importante de estos tipos de contenidos es una funcionalidad nueva que se llama behaviors. Básicamente lo que hace es agrupar funcionalidades que se pueden reutilizar en otros tipos de contenidos. Por ejemplo, a muy bajo nivel no es otra cosa más que un adaptador y una market interface. Pero con ciertas abstracciones para que sea más fácil trabajar en nuestro tipo de contenido y un behavior. Algo que sería clásicamente un behavior, una funcionalidad de writing para un tipo de contenido no es algo específico a un tipo de contenido y puede ser reutilizable. Entonces lo apropiado sería modelarlo como un behavior. Lo que voy a hacer ahora es mostrar, tengo un sitio Plone y voy a mostrar cómo sería crear un tipo de contenido through the web y después reutilizarlo en un tipo de contenido que esté creado en el file system y ver qué tal está. Bueno, esto es un tipo de, esto es, perdón, es un Plone... Es un Plone común y corriente. Lo que voy a hacer ahora es correr este build out con las dependencias necesarias para Dexterity, etc. Lo levante e instale el producto de Dexterity y lo que voy a hacer ahora es crear un tipo de contenido. Es muy simple y especial para integradores o administradores o así mismo desarrolladores que quieren hacer una maqueta rápida, un mockup rápido. Es una gran herramienta. De este lugar podemos agregar nuevos tipos. Podemos seleccionar si queremos que sea un container o que sea un tipo folderish o si queremos que sea un ítem que no va a contener otros adentro. Solamente lo voy a hacer así, a fines didácticos. Y aquí tenemos nuestro tipo de contenido. Después, de forma también muy fácil, se puede agregar nuevos campos a nuestro formulario. Por ejemplo. Y podemos seleccionar el tipo que va a tener ese campo. ¿Si? boolean, choice, data, file, etc. Espera, me voy a seleccionar el texto. Bueno, acá mismo no alcanzo a ver porque se corta en la pantalla, pero podemos reordenar los campos, borrarlos, configurar otras settings, etc. Y le podemos asignar behaviors. Que de por sí el paquete de dexterity ya viene con un grupo de behaviors que son generales. Como por ejemplo, la agrega metadata, la posibilidad de tener categorización. Bueno, los que se pueden ver acá. Tiene algunos asignados. Si nosotros de pronto vamos a un sitio plone, en agregar items, vamos a tener nuestro recientemente creado tipo de contenido. Con los campos que le agregamos. ¿Si? Que sería el new behavior que tiene aplicado, que es el de metadata. Y después los dos que creamos. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos tener este tipo de contenido en un producto, en el file system. Porque verdaderamente replicar esto después en un sitio de producción es prácticamente imposible. Al menos que llevemos el datafs, lo que no está bueno. Lo único que se hace es exportar el esquema. Y esto es más o menos lo que les mostraba cuando estábamos viendo la parte de modelo. Ahora, este archivo lo tendríamos que llevar al file system a un producto. Dexterity viene con un esquema de SOPScale en donde nosotros podemos crear muy fácilmente un tipo de contenido de Dexterity. Y además podemos agregar tipos adentro de ese paquete. Esto que tenemos acá es generado a través de la consola. Fue una aplicación que hice para Pico en Argentina. Y servía para moderar la parte de charlas e inscripciones al sitio del evento. ¿Si? Entonces, si se fijan, acá tenemos una carpeta models en donde iría el modelo que exportamos. Que justamente tiene esa información. Ese modelo se cargaría en este archivo del tipo de contenido, donde si se fijan... Le decimos en una interfaz, cargame este modelo. Si nosotros no quisiéramos usar el modelo en XML, en este mismo lugar podríamos escribir nuestro esquema usando meramente la definición que les mostré en la parte de esquema. Acá también se ve la charla, en realidad la clase del objeto. Acá adentro iría la lógica relacionada a nuestro tipo. Algo a tener en cuenta es que cuando nosotros creemos un tipo de contenido de dexterity, el objeto creado va a ser instancia de esta clase. Para que tengan idea mejor de que se trata. Y después la clase que maneja nuestra vista. Que como es Brock, por convención debería haber una carpeta que se llama charla y un bajo templates. En donde adentro va a estar el template relacionado a la vista. ¿Si? Ok. En conclusión, algo que no nombré, pero que es importante porque recién vi que estaban dando la charla de Z13Form. Es que los formularios en dexterity se crean usando Z13Form. Y una ventaja con respecto a Archetypes, los que sufren plones desde la versión 2.5 o anterior. Es que hay una especie de hack en el Portal Factory. Porque en el sistema de formularios que utilizan no existe el formulario para hacer app. Mientras que en Z13Form si existe. Lo que ya uno no tiene que soportar más de esas cositas. Pero más allá de eso, dexterity es como la conclusión de muchísimos años de experiencia. Tanto de los desarrolladores plones. Y la fusión con lo que son las nuevas tecnologías en Z13Form. Y realmente desarrollar los que lo han usado, lo pueden decir. Desarrollar ahora tipos de contenido es algo que uno disfruta. Y no tiene ninguna parte que se entrometa con uno, básicamente. En el día a día. Las versiones que están, actualmente hace poquitos días salió la 1.0.3. Que es estable. Se usan un montón de lados en producción. Así que si lo quieren probar, no van a correr demasiado riesgo. Pero el único inconveniente es que no hay muchos widgets como si los hay en Archetypes. Los planes a futuro para plones es de alguna forma reemplazar todos los tipos de contenidos que actualmente son Archetypes por estos. Y en un Plone 5 o 6 seguramente vamos a ver todos los tipos de contenidos siendo dexterity. Sí. ¿Qué tal el tema de los widgets actualmente? Estás hablando de que Archetypes tiene mayor cantidad de widgets. ¿Cómo ves? ¿Qué haces todo en el futuro? Claro. La ventaja es que los widgets son con Z13 form, así que son mucho más simples de desarrollar. La realidad es que no tenemos tantos, o en este momento no hay tantos como hay en Dexterity, pero se está intentando llegar a la misma cantidad. Por ejemplo, hay un widget de Tree ahora que antes no existía y el de Archetypes está bastante malo, así que eso me parece que es una evolución. Bueno, eso serían todas las preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Sí. Sí, o cualquier duda. A mi pregunta, en realidad, sería específica a customización. Sí. Normalmente, para tipos básicos, você no precisa tener mucha customización. En términos de, en realidad, que ya va a te gerar un formulario rico, con validação, con bastante recursos. Pero, en algunos casos, se necesita hacer algún tipo de customización en la interfase. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso? No propio formulario, por ejemplo, que él genera con... ¿Vocé define su propio, es eso? ¿Se necesita manualmente? La pregunta es con respecto al formulario de vista, que tiene validación... De edición, sí. Ah, o de edición, que tiene muchos elementos. Bueno, básicamente uno... Eso es algo que no mostré. A ver si tengo un ejemplito. Bueno, no tengo un ejemplo acá, pero... Lo óptimo sería usar... La parte de validación y todo eso corre por la maquinaria de Plone. Entonces, lo óptimo sería usar las definiciones de widget y no generar su propio formulario de edición. Generalmente, el formulario de edición es algo que no se modifica demasiado, sino más bien la vista que genere el tipo de contenido. Si, por otro lado, se quisiera hacer modificaciones, se tiene que usar la maquinaria que provee ya SOPE o Plone, pero no es una tarea trivial. Inclusive es algo que no se recomendaría tanto. No sé si responde tu pregunta. No tengo un ejemplo ahora, pero... ¿Alguien más? Sí. Ah. Me gustaría saber sobre las folias de estilo. ¿Cómo que yo puedo customizar? ¿Sobre los formularios o sobre...? En todo. ¿Yo tengo ideas o clases para poder modificar o no? En particular, la vista, la vista del tipo de contenido. Como mostré, existe una clase para la vista, que a su vez tiene asociado un template. En ese template nosotros tenemos absolutamente total control. Cuando estamos desarrollando Plone, no es buena idea tener estilo en el tipo de contenido, sino que sería lo apropiado tener un producto tema, un theme, para... tener las customizaciones visuales relacionadas al CSS, Javascript y otras funcionalidades que no estén relacionadas al Wisted. Pero en sí, vamos a tener una clase que va a ser la que va a manejar la vista, que nosotros decidimos si queremos que sea generada la vista o si queremos generar nuestro propio look and feel. Gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias.